Esto es para ustedes, disfruten, dale, me voy a dejar al presidente de la federación que va a decir una oración para todos ustedes. Bien, muchachos, buenos días. Vamos a inclinar nuestros rostros, todo el mundo viene, inclinando los rostros. Señor, te pido en tu nombre que en este día grandioso para el ciclismo Puerto Rico, pongas tu mano, que estos alertas lleguen salvos y salvos al planeta, que no tengamos ningún accidente que lamentar, Señor, y protégelos de regreso a sus hogares. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, Pedro, en un minuto le vamos, en un minuto le vamos. Estén pendientes, que yo le voy a dejar de los segundos. Mira, yo fui, hace dos años atrás, yo fui una de camellas intensa, ella es 15.000 ciclistas para más. Tien, treinta segundos. Eso era, eso era bien, yo pasaba por la mera. Veinte. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Que disfruten! ¿Qué puede casarme a la felicidad? Suave, ¿qué puede casarme a la felicidad? Es que se va a perder. Dos cámaras de la era de 15.000 parientes. Por parma, por parma. Estén esperando a ver las calles que pasa la felicidad, hasta el horario. Es que se va a perder. Marillos. ¡Qué disfrute! ¡Qué disfruten! ¡Ay, ya! ¡En el barillo! ¡Vamos bien! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡¿Está bien? ¡Sí! ¡Tú! Gracias por ver el video.